Bueno, y todas las encuestas, pese a que a algunos le molestan, nos dan arriba por una diferencia importante, que no hay que confiarse, como le digo a mi equipo, hay que seguir caminando, hay que seguir mostrando cuál es la propuesta, cuáles son los caminos de solución que tenemos para la problemática diaria que tenemos lleno de baches, pozos, falta de agua, falta de iluminación. Eso es lo que me pide hoy la gente, fuera de las políticas a mediano y largo plazo, que también obviamente las tenemos que concretar. Y barra, otra de las problemáticas comunes de la comarca tiene que ver con la inseguridad, así como el paralelo no existe para el turista, tampoco existe para los delincuentes y lo vemos a diario. ¿Dialogaron de este tema con Pogliano? Dialogamos de ese tema, lo dialogo con los vecinos, he trabajado con una empresa que me está haciendo un plan para el desarrollo de las cámaras de seguridad y en conjunto con policía los lugares donde creemos que hay que ponerlas para tener una central de monitoreo como corresponde, seguramente en un horario nocturno en principio y después lo iremos extendiendo. En las últimas horas trascendió que se habría aceptado que su boleta vaya junto con la de Nacho Torres del Frente Cambia Chubut en la provincia. ¿Esto está confirmado? Aún no está confirmado, sé que la respuesta va a estar el día viernes. Tengo, sí, información de que todo estaría bajo las normativas de la ley y debería ser aceptada, así que entendemos que sí, pero hasta que no esté la resolución soy cauto con la información. ¿Esto cambia algo la situación electoral? ¿Le suma adeptos? ¿Todos aquellos que quieran tener la intención de generar un cambio en la provincia y tenerlo a Torres como gobernador, podrán votarlo a ustedes abajo y arriba en la cabeza a Torres? Sí, en realidad básicamente lo que nos cambia a nosotros es la logística, porque el despliegue de entregar una boleta para que la gente en el cuarto oscuro no tenga que cortarla es mayor y el ir adherido a un candidato joven que viene con una idea de Chubut de renovación, porque convengamos que Chubut está sufriendo bastante en materia de educación, no tenemos transporte público, tenemos escuelas que están de paro, tenemos el hospital que está abandonado, tenemos una situación de infraestructura muy grave y creo que Chubut necesita una renovación y un poco es eso por el motivo por el cual decidí dialogar con Nacho y acompañar su candidatura también. Ramiro, ¿cómo está actualmente en estos días Lagopuelo? Porque se ve a nivel oficial a lo que tiene que ver con el Ejecutivo un silencio de radio bastante importante en los últimos días o jornadas. Bueno, el Ejecutivo Municipal, cuando voy por las casas me dicen que no atienden los reclamos, que no hay respuestas, que no los reciben, es un poco lo que se ve con el estado del pueblo. Pero siempre tengo la intención de mantener diálogo porque no dejan de ser las autoridades actuales, pero también me piden que cuando ingrese al municipio haga una auditoría exhaustiva, porque la gente lo ve, lo ve en la calle, que la plata no llega a la calle, que llega al municipio pero no llega a la calle, entonces tengo el fuerte compromiso de seguir adelante con la denuncia penal que realicé y seguramente con otras auditorías que voy a tener que realizar. ¿Qué pasa, Ramiro, con esas denuncias? ¿Prosperaron en el tiempo? ¿Qué pasa con la justicia en Chubut? Hoy está pisado porque hay un acuerdo Arcioni-Juan Pablo Luque, claro, y entonces está pisado porque a nadie le conviene hoy que haya una imputación de un intendente del Frente de Todos, así que entiendo que cuando la elección se termine va a continuar la denuncia, yo estoy trabajando en el material de la segunda presentación que voy a hacer para reforzar y que los fiscales de alguna vez por todas imputen a los involucrados. ¿A lo resto del Chubut le fue bien cuando los cinco intendentes comarcales trabajaron juntos? ¿Taría pendiente para después del 30 de julio con todos aquellos que resulten electos? Sí, sin dudas, lo he hablado inclusive con Ignacio al tema, tenemos que unirnos, hay un tema de salud que es una problemática de toda la comarca, no es solo de Lago Pueblo, y los intendentes tenemos que pensar en dejar de lado un poquito el egoísmo, a mí me encantaría tener un hospital único en Lago Pueblo, pero creo que tenemos que pensar en alguno comarcal, una solución para todos, y como ese tenemos un montón de problemas, las matrículas escolares que ya están superando los edificios escolares, hay un montón de problemáticas que son en conjunto, tenemos una escuela técnica en el hoyo que nosotros tenemos mucha matrícula ahí, así que creo que tenemos un desafío importante que es unirnos los intendentes de la comarca, no solo chubutense, sino de la parte de Río Negro también. ¡Gracias!